que es como la página oficial donde puedes consultar todas sus calificaciones por orden, acceder, consultar, no todo es éxito, éxito, éxito y creo que es importante mostrar ante ustedes que no todo es color de rosa Hey que tal chicos, como están? Mi nombre es Manuel Yáñez bienvenidos a un nuevo video y ustedes se preguntarán Manuel, pero como por qué estás tan feliz si ya vimos el título del video? Amigos, el título del video es verdad, no es clickbait ni nada por el estilo Pues bueno amigos, digamos que en ámbitos escolares no me está yendo como al 100% En general está siendo bastante complicado este tema de clases en línea esta incertidumbre de la nueva normalidad sobre el COVID y así Pero en otros ámbitos de mi vida, que es más que nada aquí en los ámbitos de YouTube en lo laboral, personal, me siento bastante pleno, feliz con lo que estoy haciendo Y eso es lo importante, creo que al final del día hacer lo que nos apasione, lo que nos guste Y sí, la escuela es sumamente importante Obviamente la voy a terminar Quiero hablar sobre mi futuro con ustedes en este video Quiero que ustedes también me cuenten acá en los comentarios sobre cómo le están pasando, cómo se sienten Como mi PEM se retrasó hasta agosto Quiero hacer como una recopilación de todo lo que ha pasado en la cuarentena Todos los logros, las cosas épicas y cosas muy bonitas que me han pasado Estas dos cosas son las que me tienen más feliz en estos momentos Y la primera es que llegamos a 10 mil seguidores en mi cuenta de Instagram, chicos Eso me tiene sumamente, sumamente feliz, chicos Aquí está la imagen, 10 mil seguidores Es una locura La verdad que es una meta que yo tenía durante bastante, bastante tiempo Y vean esto Yo les compartí en mis historias de Instagram Que ya había cumplido varios de estos propósitos Y vamos a hablarlos en este momento Voy a bajar este cuadro Y vean esto, chicos Estos propósitos son pero tan, pero tan viejos Que vean esto Quedarme en la prepa una... No es... Verdad Es muy viejo, la verdad Ha pasado ya bastante tiempo Y creo que he cumplido varios de estos propósitos Quedármelo a un nam Listo Vamos a quitarlo Igual ya esto podría ser una práctica que todos hagamos Así como grabar nuestros propósitos Y tenerlos aquí inmortalizados en video Está muy padre Llegar a 500 seguidores en cada una de mis redes sociales Creo que en Instagram en ese entonces Yo tenía como 300 seguidores más o menos Y 500 se me hacía como de wow Qué motivacional es esto para mí Porque sé que plasmar tus metas, objetivos En algún punto se van a cumplir Con un trabajo de día a día Igual pueden multiplicarse tus metas Eso es increíble En Instagram, como ya dije Ya pasamos los 10.000 seguidores Aún así, vayan a seguirme, chicos Allá siempre hay contenido en mis historias Y estamos conectados todo el tiempo En Twitter creo que nos falta Tengo como 400 seguidores, la verdad Lo uso muchísimo Más que Facebook No tanto como Instagram Pero sí uso Twitter Entonces vayan a seguirme Aquí está mi Twitter Ahí tuiteado de vez en cuando Vayan a seguirme para estar más conectados Pero vean esto Tenemos también acá Llegar a los 50.000 suscriptores Como ya lo han visto Como ya lo celebré en mi cuenta de Instagram Somos 50.000 suscriptores Me parece que en este momento Somos como 52.000 Más o menos Ya llegamos Estamos a la mitad La primera meta importante Que yo pues me he propuesto Desde chiquito Y así creo que Todos hemos tenido ese sueño De tener como la plagita De 100.000 suscriptores Que pónganse a pensar 50.000 personas 50.000 personas Son 5 veces el Auditorio Nacional Son como 4 Pepsi Centers Porque creo que también hay que festejar Que hemos llegado Como a 3 millones de visitas acá Que padre, que bonito Pero bueno En general Varias metas importantes Se han cumplido Voy a renovar este calendario Y eso lo verán En el próximo video Que el próximo video Va a ser un gran video Y les cuento por acá Renové el cuarto Ya vieron uno Pero no es nada A comparación de lo que es Me gustó muchísimo Son cambios muy sutiles El primero que ya vieron Son las tiras LED Que están alrededor de mi cuarto Se ve súper súper cool Me encanta Pero el siguiente video Va a ser un room tour Y van a ver lo que es Pero pues nada Creo que es la recopilación De cosas bonitas Que me han sucedido en esta cuarentena Aunque también nos queda una Por mencionar Una chica hace unos días Me mandó un mensaje Por mi cuenta de Instagram Y me dijo Hey Manuel Te hago un filtro Entonces como podrán estar viendo Ahorita en la pantalla Podemos ver que aquí está mi Instagram Y vean Bajamos por acá Ahí están todas esas opciones Pero hay una más Que es como una carita feliz Le damos click a esa opción Y ahí es donde nos va a salir El filtro amigos Tengo un filtro de Instagram Tengo mi propio filtro de Instagram ¿Qué? Entramos por acá Y justamente le damos aquí En probar Y vean esto Vean esto Mi nombre acá Manuel Yáñez En color blanco Lo cambiamos Y de nuevo Manuel Yáñez Ahí está Y tiene como ruborcito ¿Saben? También van cayendo mis semuelles Por la parte de atrás Se llama Manuel Yáñez Ahí está Esta otra gran noticia Muchísimos chicos Lo usaron también Aquí voy a estar poniendo Algunos de los seguidores Que lo usaron Muchísimas gracias No sé Me hace muy feliz Tener mi propio filtro de Instagram Está muy bonito Seguramente en algún futuro Vaya a ver más Entonces asegúrate De seguirme en Instagram Ahora vamos al tema importante chicos Como por qué carajos Me voy a quedar Un año más En prepa 8 No es oficial esto amigos Obviamente no No es como que yo quiera quedarme O tal vez sí O sea O sea no viví mi último año La cosa está así amigos Siempre debí matemáticas Nunca pasé matemáticas Más que matemáticas cuarto ¿Ok? En recursamiento aparte Hay materias seriadas Siempre estuve como Matemáticas 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 Y pues no pasé mate quinto En extra La recursé este último año Y tampoco la pasé Como es seriada Tampoco pude cursar mate sexto Entonces para conclusión Y para no hacer los bolas Debo matemáticas Dos Dos materias Entonces Aún no acabo la preparatoria Además de esas materias Me fui como a dos finales Y un extra más Fui una verdadera locura Yo la verdad Entré en muchísima depresión Fue como un golpe muy fuerte Para mí El hecho de que Tenía todo A mis amigos Una hermosa prepa En la que me la pasaba increíble Y de un día para otro Entre paros Entre pandemia Todo se fue apagando Se fue apagando esa vibra Se fue apagando esa felicidad Que me daba El hecho de estar con Mis amigos en la prepa El grabar vlog De verdad que fue Unos momentos muy complicados Para mí Me sentía bastante deprimido Así como de sin ganas Sin motivación Para terminar realmente la prepa Pero para mí En esta situación En la que sabía Que no iba a tener graduación En que no iba a volver A ver a mis amigos O a compañeros Que apreciaba muchísimo No se me fue desanimando Muchísimo Muchísimo Entre paros Entre la pandemia Una verdadera locura De los profesores De no Como que si te entrego Como que no me entregas Como que nos vemos En clases en línea Como que no se puede Porque es paro Y en los paros No se puede hacer Ni en clase en línea En lo que No que nunca existió el paro Que nada más hubo pandemia No, entonces se lavaron las manos Nunca existió el paro La pandemia Yo de verdad Que estaba súper súper confundido No sabía cómo manejar esto Y ahorita les voy a poner las pruebas Jamás en la vida Me había ido tan Pero tan mal En la escuela Nunca había reprobado Tanto de materias Debo materias Estoy en tres extras Un extra de psicología Dos extras de mate No sé cómo van a ser No creo que sean presenciales Y si son en línea La verdad Muy fácil Tienes internet Aunque ni con internet Es tan fácil en exámenes Saben En exámenes en línea Y si dos exámenes en línea En uno saqué 10 En otro saqué 6 Entonces esas dos materias Ya las pasé Y si sacar 6 en un examen en línea Está jable Pero hubo amigos Que ni siquiera lo pasaron Fue como de ¿Qué? Acabo de realizar mi primer final en línea Mi primer examen en línea En la vida Y pues ya acá le puse Hola profesora ¿Estás listo para el final? ¿Por aquí lo manda? Buenas Son solo 5 preguntas Con valor de 2 puntos Debes devorlar lo más pronto posible Anotada Y pues aquí están las preguntitas Y le dije Gracias profesora Lo debo entregar en formato Word ¿Verdad? Sí Pero con mayúsculas y punto Parece que se ha emputado Vamos a ver Aún no lo califica Pero pues bueno A ver cuando saco Amigos Me puso El grupo no es 655 Ni siquiera lleva problemas O sea la materia Calificación 10 Yo le pongo Oh perdón profesora 654 Muchas gracias Saludos Te quiero mucho profesora Chalequito Tengo un sticker aquí Chingándose un elote en clase Saludos Vamos a entrar a la UNAM La CIAE UNAM Que es como la página oficial Donde puedes consultar Todas tus calificaciones Por orden Acceder Y listo aquí está la plataforma UNAM CIAE Sistema Integral de Administración Escolar UNAM La Universidad de la Nación Aquí está Manuel Yáñez Sin acento Y es la universidad Amigos Yáñez Llego acento en la A Si no es Yáñez Es Yáñez Madre mía Aquí nos metemos A registros académicos Trayectorio escolar Y Es mi foto de mi credencial Creo que todos salimos mal En esas fotos de credencial Y lo que me digas Sí, sí, sí Pero yo Salgo el triple De lo peor que cualquiera Pudo haber salido Es algo horrible Horrible Consultar Ok, empezamos con primer año Ya pasé todas mis materias De primer año No soy un tipo super aplicado Tampoco soy un La paso de panzazo Soy un tipo X En la escuela ¿Saben? 8, 8, 9, 10, 7 Tranqui, ¿no? Segundo año Chan, chan, chan 1, 2, 3, 4 5, 10, es amigos Este es mi tercer año Y es el peor año En el que me ha ido En calificaciones Por si se preguntaban Mi promedio total De los 3 años Hasta ahorita Es de 8, 4 Pero bueno amigos Así está la cosa Por primera vez Les muestro mis calificaciones Aquí en YouTube No he salido de la prepa Manuel, entonces ¿Por qué hiciste un video Despidiéndote de prepa 8? Porque amigos Jamás vuelve a ser igual Me despido de mis amigos Del sentimiento El que yo haya salido O no aún Eso se festejará Con una buena grabación O sea, yo realmente Si quiero eso del gorrito De festejar De la foto generacional Yo quiero eso amigos Yo quiero y lo deseo Y lo merezco Todos lo merecemos Un gran esfuerzo Como para no tener graduación Por algo me sentía Tan desmotivado Por algo Me fue tan mal Este último año Obviamente se va a terminar la prepa No todo es éxito, éxito, éxito Caigo varias veces Todo tenemos errores Y creo que es importante Mostrar ante ustedes Que no todo es color de rosa Lo importante es aceptar Sus errores Dejar de preocuparnos Y ocuparnos Para pues si sacar La prepa este año Se pueden Nada más debo Tres materias Tres materias Y me voy Pero existe una posibilidad De que me quede un año más Y conozca a varios de ustedes A mis seguidores De una generación más Échenle todas las ganas Para que se queden en prepa 8 Y los voy a conocer Muchísimas gracias por todo chicos Los quiero muchísimo Mi nombre es Manuel Yáñez Vuelvan sin olvidables Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!